Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te explique cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esa boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Pero que eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito